La lucha de cada día Que vivir sin esta vida es imposible para mí Me la suba si el sol, la bella emoción Y amar bajo las estrellas Que vivir sin esta vida es imposible para mí Una nueva ilusión La luz de un volcán La rueca de la esperanza Que se atiende hacia posible Por sus viejas cicatrices Por sus tristes mutilas Los que han muerto despojar Los que nombro enamorado Los que canto dejan grabo Los que lloro derrumbado Los que van siempre a mi lado Con su sueño desvelado Los que han dado su costado Para los desamparados Victoriosos, torturados Pero nunca derrotados El futuro está en sus manos Y en su amor apasionado El futuro está en mis manos Y en tu amor Los que han dado su costado Para los desamparados Victoriosos, torturados Victoriosos, torturados Victoriosos, torturados Victoriosos, torturados Pero nunca derrotados Pero nunca derrotados El futuro está en mis manos Y en tu amor apasionado El futuro está en mis manos Y en tu amor Y en tu amor Los que han dado su costado Para los desamparados Victoriosos, torturados Pero nunca derrotados Pero nunca derrotados Pero nunca derrotados El futuro está en sus manos Y en tu amor apasionado El futuro está en sus manos Y en mi amor Muchas gracias. Gracias.